Sí, exactamente. Nos juntamos inmediatamente después de la lluvia, del acontecimiento climático del 26 de junio. Se juntó, se reunió la Comisión de Emergencia Local, hicimos la presentación al Ministerio de Asuntos Agrarios y ellos se reunieron el pasado miércoles, la Comisión de Desastre y Emergencia y fue resuelto el aceptar el pedido de emergencia y desastre al partido de Bragado el pasado miércoles. ¿Qué implica eso? ¿Qué beneficios tiene? Bueno, hay una ley, es la ley 10.390, tiene varios aspectos, involucra varios aspectos. Los más importantes y los que el productor por ahí más consulta y está preocupado es desde el punto de vista crediticio. Todos aquellos productores que se declaran en emergencia o en desastre tienen algunas posibilidades desde el punto de vista crediticio, si tienen algún crédito bancario, algún vencimiento, alguna ejecución. Tienen la posibilidad de repente de pactar con el banco, fundamentalmente con el Banco Provincia y con el Banco Nación, que son los que están invitados y participan en esta mesa de emergencia agropecuaria. se presentan en su banco y resuelven acordar nuevos compromisos futuros en aspectos que tengan, como por ejemplo un crédito tomado, vencimientos, ejecuciones. Eso, bueno, siempre aconsejo antes de que el productor pida la emergencia o el desastre, acercarse a su banco y charlarlo personalmente con el gerente. La ley es muy amplia en este sentido, no especifica demasiado, sino que lo que aconseja es, y lo que la ley prevé es justamente esto, que el productor se acerque a su banco y revea su situación con el gerente, porque cada productor, cada establecimiento va a responder de forma diferente ante la condición climática, ante la condición que ha quedado después del acontecimiento climático. Eso por el lado del punto de vista crediticio. Por el punto de vista impositivo, hay una prórroga de todos los vencimientos de impuesto inmobiliario, prórroga en el caso de aquellos establecimientos que tengan entre el 50 y el 80% de su capacidad productiva o de su superficie alterada, se vea alterada por este fenómeno climático. Todos los vencimientos que estén comprendidos en el 1 de julio hasta el 31 de diciembre tienen una prórroga de 180 días más a partir del 31 de diciembre. Aquellos establecimientos que se ve afectada su capacidad productiva o su superficie superior al 80% que sea declarado en desastre, se exime del impuesto, diríamos. Este es un alivio desde el aspecto económico. ¿Cuánta gente de Bragado está en situación de acceder a esto? No, en realidad lo que se hace es que el productor se presenta, se evalúa caso por caso, o sea, presenta una declaración jurada, la comisión de emergencia trata ese tema en especial y se determina que su establecimiento agropecuario esté en esta condición, que esté bajo o el 50% de su capacidad productiva o superficie o el 80%. Y ahí la mesa evaluadora firma esta declaración jurada y se eleva ya al Ministerio de Asuntos Árabes. La realidad es que hay muchísimos productores en estas condiciones, fundamentalmente todo lo que es la parte noroeste del partido, lo que es fundamentalmente Obrien, Máximo Fernández y Guarnes son las zonas más afectadas por las lluvias y obviamente por el escurrimiento y la situación actual de los suelos. ¿Esto va a tener un impacto sobre los ingresos que se generen en el partido de Bragado, entonces? Sin lugar a dudas, nosotros estábamos preocupados ya por problemas que había con la implantación de los cultivos de invierno, todo lo que es trigo y cebada y realmente una vez más, porque lamentablemente el año pasado sufrimos lo mismo un poquito más avanzado en el tiempo, pero sufrimos lo mismo, estamos complicados otra vez para lo que son los cultivos de invierno y que tanta utilidad y necesidad trae a un sistema sustentable agropecuario, una producción agropecuaria sustentable como lo es la rotación de gramíneas y cultivos de invierno. Así que la verdad sí que estamos en una situación preocupante. ¡Gracias!